Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de la review de la camiseta del Inter Miami Esa camiseta enero que vosotros votasteis en esta serie, ¿vale? Hice una encuesta de cuál camiseta queréis que me comprase Salió esta, así que lo que tenéis que hacer en este vídeo es ponerme un montón de equipos Todos los equipos que queréis que yo me compre una camiseta y que la enseñe aquí para vosotros Me lo dejáis en comentarios y ahora sin más, empezamos Bueno, pues ya estamos por aquí para hablar de esta camiseta, esta bella camiseta Que por cierto, si quieres conseguirla, quédate hasta el final del vídeo, ¿vale? Me la ha mandado Cacagol, si quieres saber cómo comprarla, quédate hasta el final del vídeo Pero antes de explicar cómo puedes conseguirla, vamos a analizarla En primer lugar, gracias por elegirla, porque habéis elegido un camisetón En cuanto a material, al ser una camiseta falsa que cuesta unos 15 euros, pues está aceptable O sea, es un buen material para ser una camiseta falsa Un poquito como esta, ¿no? De Los Ángeles que tenéis por aquí Al final, si os fijáis, es el mismo template, muy muy parecido El Condigo 20, es decir, el mismo que se utilizaba aquí El que está adaptado a la MLS Y por eso vemos aquí las tres rayas de aridas en rosita y que me lo montón Y la verdad es que la camiseta es muy muy básica Entra en negro con algunos detalles en rosita Como en el escudo, que el escudo es así También en la adidas Y luego sí que vemos un patrón como de las garzas del escudo a lo largo de la camiseta Pero en cuanto a diseño es bastante básica, es eso Lo que pasa es que queda genial Ya sabéis que el negro como principal es genial Y con el rosa creo que es una combinación ganadora Así que flipante Ya sabéis que este equipo es nuevo en la MLS Este 2020 se ha creado Y la verdad es que tiene algunos detalles que tienen que ver con eso Que queda muy bien Así que, si os parece, vamos a pasar ya a analizarla punto por punto Empezamos, como digo, con el escudo Y vemos un escudo en el que pone Club Internacional de Fútbol Luego dentro pone Miami Y esas dos garzas que representan también como una M La verdad es que es genial O sea, el nuevo equipo de David Beckham Porque está presidido creo por él O es el propietario, mejor dicho La verdad es que pinta genial O sea, el nivel estético El rosa, el blanco y el negro Son tres colores que quedan muy muy bien Y el escudo lo estamos viendo Luego en la parte de abajo vemos Como pone MM, que es 2000 Y luego XX, que es 20 También muy bien en ese aspecto Luego ya nos centramos en el adidas Como es una camiseta fan version, ¿vale? Versión aficionado Que no lo había dicho Pues encontramos en el adidas En este caso, embordado En rosita, creo que queda genial Destaca a la perfección sobre el negro Y la verdad es que me encanta A lo largo de ese negro de la camiseta Vemos, como digo, las garzas, ¿vale? Que están ahí como en un patrón Impregnadas Y la verdad es que queda muy muy bien Es verdad que igual vosotros Con la luz en cámara no lo veis bien Pero supongo que los recursos Que os estaré dejando Sí que se ve bien Y la verdad es que yo estoy bastante contento Creo que no lo había dicho Pero es una talla M, ¿vale? La que he pedido Y creo que me queda bastante bien Así ajustadita Creo que no está nada mal No es una player version Que suele quedar más apretada Pero en fan creo que está muy bien Y luego lo que os decía Del 2020 Es que aquí le han puesto Como una etiqueta Que pone inaugural season Menudo de inglés 2020 Es decir, 2020 Y luego otra vez Como esas garzas Formando la M Creo que queda genial Y además en rosa Le da como un toque de No sé, un sello de calidad Es genial Y luego en la parte de la derecha Vemos la tecnología Con la que Adidas Ha hecho la camiseta Ya sabéis que Esta camiseta falsa La hacen los chinos Pero siempre pone la etiqueta Y ahí pone el Aero Ready Que queda muy muy bien Y la verdad es que a mí Me gusta bastante Nos vamos ya a la parte de arriba Como digo Vemos las tres rayitas De Adidas Porque Adidas No siempre hace esto De poner las tres rayas así Como ya se hacía en el pasado Creo que queda mucho mejor Que las típicas tres franjas aquí No sé, a mí me gusta más Desde luego Y luego el cuello este Que creo que se dice EQT Bueno, que tiene que ver Con el Condigo 20 básicamente Y que está guay Así como nube A mí es un cuello que me gusta bastante Me parece muy estético De hecho aquí Bueno, me lo podéis ver también Además de los recursos Y como digo Me gusta bastante Vámonos a las mangas Porque las mangas también son Muy interesantes Encontramos en la manga derecha El parche de la MLS De los 25 años Y claro En rosa queda muy bien Porque una cosa que hace la MLS Es adaptar su parche Al color secundario De la camiseta Ponemosla un montón Leemos el parche Como digo En la manga derecha Y también en la manga izquierda Así que bueno Sin más La verdad es que como digo Muy muy chula La parte frontal De la camiseta Creo que es lo mejor Por cierto Antes de continuar la review Si te está gustando este canal Que es de camisetas de fútbol Suscríbete Que es muy importante También deja tu like Y activa la campanita Para que te recuerde Que todos los días subo vídeo Y así continuamos Parte de atrás Muchos me dijisteis Que me la compré Si hay varios jugadores Pero yo no dudé En ningún momento Lo tenía claro O sea Si yo me compré Una camiseta Del Inter Miami Tenía que ser Del señor Gonzalo Higuaín Creo que va a pasar A la historia Del fútbol más moderno O sea Creo que de aquí A 10, 20, 30 años Nos acordaremos De Gonzalo Higuaín Es verdad que puede ser Que más por sus fallos Que por sus aciertos Pero bueno Así en el Nápoles En la Juve No sé Hizo grandes años Así que hay que tener También respeto Al bono de Gonzalo Higuaín Y la verdad es que Mola un montón también El rosa como es Es verdad que a mí Los números de la MLS No me tienen que convencer Creo que en cámara No se termina de apreciar Bien como es Espero que los recursos sí Pero bueno También me parece que Los colores de rosa Son distintos Yo no sé si esto es fallo De las camisetas chinas O es más que Adidas Para Miami Lo ha hecho así Me sorprende Pero este rosa del número Es como un poquito más clarito Y el de Higuaín Es más oscuro En caso de que sea un fallo Sinceramente A mí me da igual De hecho Según como lo mires Casi ni te das cuenta Pero bueno Un detallito que os quería destacar Luego el escudito De la MLS Sí que me gusta Me parece que da bien Y si os fijáis Siempre la MLS Actuando como franquicia No hay un escudito Del Inter Miami Sino que hay un escudito De la MLS Y eso es algo Que podemos ver La diferencia De las ligas europeas Donde en algunas Por ejemplo La Liga Española Creo que también sería Se pone el escudito del equipo Creo que la Premier Sí que se pone el de la Premier Pero bueno Diferentes modelos de negocio Por así decirlo Y de enfocar el fútbol Y en esta camiseta Pues lo podemos ver Bueno pues ya llega hasta aquí Es porque te interesa saber Cómo he comprado yo esta camiseta O cómo la he adquirido A mí me la manda Kakagol Que es una página Que promociono En la descripción Vas a tener su página principal Y también la página El link mejor dicho A esta camiseta Que ha costado unos 16€ Ya sabéis fan versión Y como digo La podéis comprar A través de esta página china Totalmente fiable El envío suele tardar De 2 a 5 semanas Vale 2 a 5 semanas Es verdad que a mí me ha tardado Un mes más o menos Un mes Porque con el tema de pandemia Está tardando un poquito más Quizá en Navidad Hasta la tarde más Así que si queréis comprarla Compradla enseguida Para que tarde lo menos posible Y el envío es gratis También tenéis que preguntar Aquí en el Instagram En el WhatsApp Que os estoy dejando Si llega a vuestro país También otra cosa Que les tenéis que preguntar Por el WhatsApp Por el Instagram Es el método de pago Yo hasta ahora Con todos los suscriptores Que he hablado Han pagado por Paypal Paypal No hay ningún problema Y creo que es un método Bastante fiable Y que tardéis nada En haceros una cuenta de Paypal Sincronizar una tarjeta Si no tenéis dinero dentro Incluso creo que podéis ir No sé A algún establecimiento Donde vendan Tarjetas de Paypal O de PaySafeCard Las compras Las metes en Paypal Y directamente no tienes Que andar con cuentas Si eres menor de edad Así que creo que también Es un punto a favor Y lo dicho Cualquier duda que tengáis Me la podéis preguntar a mí Aunque es mucho mejor Que se la preguntéis a ellos Porque ellos lo sabrán mejor Que son la página Así que aquí os dejo El Instagram y el WhatsApp Así que si no lo has hecho todavía Deja tu like Suscríbete aquí A mi izquierda Que es importante Aquí te voy a dejar La review a esta camiseta Por si quieres seguir viendo Camisetas de KK Gold Que están bastante interesantes Te voy a dejar también Por aquí abajo en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Es importante que me sigas Y nada No se te olvide en comentarios Poner que más equipos Quieres ver en esta sección Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós